Hola papacitos y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, aquí les habla su amigo Tóxico. Hoy les traigo este video, pero que muy, pero que muy, muy especial. Les informo que hemos llegado a los mil suscriptores. Quiero agradecerles mucho a ustedes, pero mucho la verdad, porque sin ustedes no fuera llegado a los mil suscriptores. Si ven este video es porque llegué a los mil suscriptores. A lo mejor ven a alguien y se les suscriban, espero que no. No sé cómo decirle, ando sin palabras, y no sé cómo agradecerle la verdad. No soy de expresarme tan bonito que digamos, de verdad que no me sale. Pero en este caso vale mucho la pena. Sinceramente para mí es un gran logro llegar a los mil suscriptores, era una de mis metas. Gracias a Dios lo logré, y a ustedes. Sin esas dos cosas no fuera logrado nada. De verdad gracias amigos a los que me apoyaron, y también a los que no me apoyaron. Les doy gracias. A pesar de que hubo muchas personas criticándome, pero no me quise rendir. Siempre habrá personas que te apoyarán y otras que no. Es la ley de la vida. Cuando comencé a subir videos de Minecraft, nunca esperé llegar a los mil suscriptores. En un día me puse esa meta, lo vi a larga, pero hoy fue posible, gracias a ustedes. Tuve muchos problemas al principio, pero trabajé por esta meta. Me compré mi PC, y le compré sus accesorios como tarjeta gráfica. Entre otras cosas, cada vez me sentía más cerca de la meta. Pero hasta que cometí un error, y todo se me fue abajo. Me quedé sin PC y sin nada. Pero había una esperanza, volví a animarme, y la verdad es que volví a poner todo en pie. Me ayudaron y pude recuperar algo de lo que perdí. Bueno, ahorita no puedo subir videos, pero tranquilo, pronto lo haré. Me esforzaré de nuevo para lograr todo aquello que anhelo. Gracias a ustedes, llegué a los mil suscriptores. Cuando lo vi, que llegué a los mil suscriptores, dije, wow, nunca esperé llegar a esto, la verdad. Pero gracias, querida comunidad, a las personas que me apoyaron y a las que no. Y a las personas que me dijeron que no podía lograrlo. Amigos, la verdad, mil gracias, porque sin ustedes no lo fuera logrado. Los quiero de todo corazón. Si quieren lograr algo, no se rindan, sigan adelante, luchen por lo que quieren. Y no se dejen desanimar por lo que digan las demás personas. Esfuércese para esas metas que quieren lograr. Minecraft a mí me cambió la vida. Este es un juego donde la creatividad se explota de manera descomunal. También recuerdo, la primera vez que lo vi, me lo enseñó mi primo. Había hecho una casa de barro. Pero, lastimosamente, yo no podía jugarlo. Solo lo veía hacerlo, a él jugar. O ver videos por internet cuando jugaban las demás personas. Nunca pude jugarlo en los tiempos que anhelaba jugarlo. Dos años después, pude jugarlo la primera vez. Con la computadora que al gobierno, la famosa Canaima. Para mí, eso fue algo muy asombroso. Y wow, yo dije, este juego es increíble. Y ahí comenzó mi travesía para jugar Minecraft y subir videos. Fue duro, la verdad. Grabar a 10 FPS no fue fácil. Más que todo, todo llevaba edición para que no se notara tanto. Gracias, papacitos y mamacitas que están en este canal. Mil gracias a ustedes. Porque este sueño fue realidad, llegar a los mil suscriptores. Aunque es poco, pero para la verdad, a mí es mucho. Y muchas, tener mil personas alrededor mío, increíble sería. Si tuviera como recompensarlo, lo haría. Pero la verdad, no sé cómo. Espero que con estas palabras sea suficiente para agradecer todo esto. Llegar a los mil suscriptores no fue nada fácil. Y ni siquiera yo me lo creo, la verdad. Les doy gracias de corazón. Los quiero. Agradecido con todos ustedes. Me despido. Adiós. Llegar a los mil suscriptores. Los mil suscriptores. Los mil suscriptores. Gracias por ver el video.